Los que participaron en la séptima, los vamos a capturar, o sea, no le quede la mejor duda que los vamos a capturar. No paran los motoladrones. Semáforos en rojo, trancones o una simple caminata por zonas comerciales se ha convertido en el escenario perfecto para que hagan de las suyas. Hay unos hechos que rechazamos, que combatimos, pero no podemos estigmatizarlos a todos. No podemos estigmatizar al gremio de los moteros. Todo lo contrario. Vamos a hacer con ellos una red de ciudadanas. El secretario de Seguridad, Gómez Heredia, cree que la clave para frenar en seco a los ladrones es actualizar algunos equipos. Con la tecnología nos va a permitir tener bases de datos, identificar cuándo las rutas de escape, ubicar, por ejemplo, cámaras LPR. que leen placas. Bogotá necesita tener unas cámaras de seguridad integradas, unas cámaras que nos podamos anticipar al delito. ¿Insiste en la necesidad de contar con más policías? Bogotá tiene 17.000 policías. La realidad es que no son lo suficiente para lo que debería tener esta ciudad. Estamos cerca de 8.000 policías menos del tope mínimo que deberíamos tener. En cuanto al reclamo de varios ciudadanos y concejales sobre el retiro de la medida restrictiva del parrillero, afirma que no es un capricho y la determinación estaría respaldada por estadísticas.